Muy buenos días, el día de ayer estuvimos reunidos en el recinto de la Bombonera Campestre para consolidar la Junta Patriótica Departamental en el Guaviare. Se trabajó desde muy tempranas horas en la mañana en la conformación de tres comisiones que trabajaban tres aspectos fundamentalmente, que era la caracterización sociopolítica y económica del departamento, la plataforma política del departamento y la estructura orgánica del movimiento Marcha Patriótica en el departamento del Guaviare. Las discusiones se prolongaron durante todo el día y logramos que al final de la tarde, en horas de la noche, pasada a las 7, consolidáramos el grupo de personas que conforman la Junta Patriótica Departamental con 11 miembros y los dos delegados al Comité Patriótico Nacional. De igual forma, se conformó los grupos de salida para la marcha del día 21, que estará desplazándose por las principales calles del municipio de San José y tendrán concentración en el Parque de la Constitución, que es como se llama el Parque Principal del Municipio de San José del Guaviare, capital del departamento. Esta saldrá en cinco delegaciones, en cinco grandes grupos y hará un recorrido de dos kilómetros y medio aproximadamente, culminando con un evento en Tarima, en el Parque de la Constitución, que se hará la lectura del programa, la plataforma programática del movimiento Marcha Patriótica y se harán declaraciones e invitaciones a participar de los diferentes grupos étnicos, jóvenes y mujeres.